El máximo órgano de la Universidad de los Andes conoció la situación actual de la finca judivana que como es el conocimiento público fue invadida por segunda vez el año pasado. El profesor Germán Rodríguez, encargado de la finca, y el abogado Juan Carlos Arache consideran que el Consejo Universitario debe actuar solicitando al comandante de la SODI hacer valer el Estado de Derecho. El día de hoy, pues la situación de la finca es extremadamente delicada. Se robaron todos los equipos, tienen que ver con motosierras, con desmalezadoras, con bombas para extraer agua de los pozos saltantes, que tienen que ver con las herramientas para la reparación de los tractores y algunos de los tractores fueron desmantelados. En esa circunstancia, a pesar adicional a que desde el mes de abril hasta el momento han sacrificado 50 animales, que algunos animales becerros recién nacidos, no han aguantado el estrés que se someten derivado del maltrato que estos invasores le dan a los animales. Informaron que los compromisos establecidos por parte de los invasores no han sido cumplidos, entre ellos no avanzar ni impedir las actividades académicas, y por el contrario el personal de la ULA y los estudiantes reciben constantes amenazas. Esta situación es insostenible debido a la presión, las amenazas que hay sobre los trabajadores, y nosotros nuevamente le solicitamos al director de la SODI, el general Méndez López, que haga valer el Estado de Derecho, que cumpla con la medida de protección del predio que fue ratificada en el mes de septiembre de este año por la jueza superior agraria, que en este momento nosotros no tenemos ningún mecanismo más allá de las denuncias formales que se han hecho por todo lo que ha ocurrido, es decir, cada situación particular que se presenta se denuncia ante los organismos competentes. Hay situaciones que están ocurriendo que fueron constatadas por funcionarios del Ministerio del Ambiente, en los cuales hay un ecocidio, tienen algunos espacios en los cuales tienen improvisados hornos para producir carbón vegetal, que derivó esta semana hace 15 días en un incendio general en parte de la finca, y estos señores que están ahí son unos diacuentes, son unos señores que comercializan con la tierra, que no tienen ninguna vocación, ningún plan específico para el desarrollo de la finca para la zona, simplemente son personas que invaden y bajo el auspicio o la protección de algunas autoridades consolidan esas invasiones y posteriormente lo que proceden es a vender esas parcelas. La situación de las fincas judivanas será llevada a la Asamblea Nacional para que el Poder Legislativo Nacional ayude a la recuperación del fin de la misma, que no es otro que el de la investigación, extensión y docencia, elementos importantes para el desarrollo del país. Narci Delgado, ULEN, Forma.